¡Way! Referente Jaime Morón que de niño quería imitar Yo solamente quería jugar y ser estrella de fútbol La cancha de Chambacú, los tubos y la Alameda Ya que en mi recuerdo queda, no tenía ni para el mundo ¡Ay! Fuerte como la muralla y grande de corazón También tenemos fútbol y no solamente playa